¡Ey muñequillos! Vamos a ver una guía completa de este juego Cointofis. Es un juego de temática acuática, Play to Air, donde podrás conseguir criaturas marinas para participar de forma directa en la economía autosostenible del token CTFT, el token Cointofis. Los juegos Play to Air o NFT literalmente juegas para ganar. Son juegos asociados a criptomonedas y activos digitales conocidos como NFT. Para poder comprender cómo funcionan los juegos NFT, tenemos que entender conceptos como la blockchain o los NFTs. Un juego NFT es un videojuego en donde alguna de sus partes es una NFT. Normalmente los personajes, pero también pueden serlo las armas, las casas donde vive, los objetos domésticos, los vehículos, etc. Cada uno tiene algo único, y no se puede copiar o falsificar porque están encriptados dentro de una cadena de bloques o una blockchain. Otra característica de los juegos NFT es que no compras esos objetos NFTs con dinero real. Tienes que comprarlos con su propia criptomoneda. Esto te obliga a recurrir a un servicio de intercambio de criptomonedas que cobre una comisión para comprar con dinero real la criptomoneda que usa el juego y con ella comprar el personaje u objeto NFT que vayas a usar. Lo primero que necesitaremos es un monedero o wallet para guardar las criptomonedas que ganemos o usemos para comprar los NFTs del juego. Una de las más populares y la que vamos a utilizar en CoinToFish es Metamax. Más adelante entraremos en más detalles sobre los monederos y wallet y todo lo que gira a su alrededor. Cada juego tiene su propio contrato, el cual nos da acceso al juego y a su contenido. En 1994, Nick Szabo mencionó por primera vez el término de Smart Contra, proyectando un escenario en donde la tecnología y el derecho se integrarán para simplificar la ejecución de acuerdos, en donde se estipule la creación de una determinada obligación, contando con una serie de protocolos digitales que mediante un software nos permita su cumplimiento. Esta idea solo fue posible hasta el 2008, cuando Shatoshi Nakamoto ideó un espacio en la red que garantizará la seguridad y la confianza, llamado blockchain. Como no podía ser de otra forma, CoinToFish tiene su propio contrato, el cual posteo a continuación y tendréis en la caja de descripción. Existen diferentes redes dentro de las blockchain y CoinToFish utiliza la red de Binance Smart Chain. Hay que fijarse bien que estemos en la red adecuada antes de mandarnos nuestros token o criptomonedas, porque podríamos perderlas por el cambio, por el camino, si elegimos una red equivocada. Teniendo claro lo que hemos comentado, vamos a ver en qué consiste CoinToFish, cómo se juega, qué beneficios podemos obtener y seguidamente realizaremos todos los pasos que necesites hacer para comenzar a jugar, desde instalar tu wallet a aceptar el contrato de CoinToFish, comprar su token y con ellos conseguir nuestro primer pez. Básicamente nosotros compramos peces que son los NFTs únicos con su dirección propia y del cual nosotros somos sus propietarios. Y con ellos podemos mejorarlos subiéndolos de nivel o revenderlos por el precio que creamos oportuno y que estén dispuestos a pagar por él. Una vez adquirido un pez, la dinámica del juego es sencilla. Consiste en alimentar a nuestro pez. Cuanto más alimentemos a nuestro pez, más nivel adquirirá, por lo cual su valor de mercado se incrementará. Al mismo tiempo que nuestro pez sube de nivel al ingerir alimentos, nuestro pez nos compensa con corales. Los corales son la moneda dentro del juego y que adquiremos mediante el token CTFT, que es la abreviatura de token CoinToFish. La relación entre el token CoinToFish y el coral es de uno a uno, o sea, por cada token CoinToFish obtendremos un coral. Esta moneda del juego nos permite adquirir todo lo que necesitemos en la tienda del juego y también existe la posibilidad de obtener los objetos en el mercado donde los jugadores compran y venden estos objetos. La primera vez que entramos al juego necesitamos adquirir estos corales para nuestra primera compra, pero luego, con los corales que nos vaya generando nuestro pez, podremos elegir nuestra estrategia de juego a seguir. Básicamente tenemos dos estrategias. Una es reinvertir nuestras ganancias en el propio juego, por ejemplo, comprando más peces para generar más corales, y la segunda opción sería convertir esos corales que vayamos ganando en el token del juego, los token CoinToFish, que luego podemos convertirlos a nuestra moneda, como podría ser euros, y cobrarlos. También tenemos la posibilidad de fusionar ambas estrategias invirtiendo una parte de la ganancia en el juego, aumentando nuestra pecera, o sea, la cantidad de peces que tenemos, y otra parte convertirla a nuestra moneda, como pueden ser euros, y obtener un beneficio que nosotros elegiremos en qué momento y qué cantidad nos vamos a ir ingresando en nuestra cuenta. Una vez que conocemos las mecánicas del juego, debemos de aprender las reglas, las opciones de las que disponemos, y las formas de conseguir que nuestros peces adquieran más valor y nos generen más corales para generar más beneficios. Una vez que hemos adquirido nuestros primeros corales, más adelante os explicaré paso a paso cómo hacerlo, llega el momento de adquirir nuestro primer pez. El juego nos da la opción de comprar huevos en la tienda del juego o comprar peces en el mercado, donde los jugadores venden sus peces. Si elegimos la opción de la tienda, disponemos de dos tipos de huevos, los simples y los raros. Estos huevos se diferencian en las posibilidades que hay de que en el huevo te salga un pez de una rareza u otra. Los simples son más baratos y los raros más caros, porque tienen mejores porcentajes de obtener mejores peces. Vamos a ver las distintas rarezas de los peces. Existen seis tipos de rarezas diferentes, siendo la primera rareza, la rareza 1, es la común, la 2, es poco común, la rareza 3, es raro, la rareza 4, súper raro, rareza 5, épica y rareza 6, legendaria. La importancia de las rarezas es que a mayor rareza más beneficios nos dan, por lo cual lo más interesante es tener peces de rareza 6, legendaria, y cuantos más mejor. Tenemos un tope de peces en nuestra pecera, que a día de hoy está en 35 peces. Aparte de la rareza, existen los niveles de cada pez dentro de su rareza, y estos también se clasifican en seis niveles distintos. Aparte de las mayores ganancias que nos otorgan unos peces de mayor rareza y nivel, también está previsto la llegada del PVP, un modo de juego que próximamente tendremos, y evidentemente cuanto más alta sea la rareza y más alto sea el nivel del pez, más posibilidades tendremos de ganar la batalla y obtener más corales como recompensa. Si optamos por comprar huevos que tienen un precio fijo, tenemos la posibilidad de que nos salga un pez legendario y haber conseguido un pez extraordinario por pocos corales, pero también está la posibilidad de que nos salga un pez común, y ahí nos habríamos gastado más corales en un pez poco interesante. Por el contrario, que si hubiésemos comprado el mismo pez en el mercado. Siempre hay que ver también a cuánto están vendiendo los peces. Como veis, los huevos son una ruleta, donde la suerte es la que manda. A la hora de comprar huevos, tenéis la opción de utilizar el código de algún creador, para que obtengáis un descuento y os salga más barata la compra de los huevos. Como no, os recomiendo que uséis nuestro code, el Spainroot, y así beneficiarnos todos. Aquí podéis ver una tabla con los porcentajes de rareza de peces que pueden salirte según el tipo de huevo que compréis. Los huevos simples tienen un 56% de posibilidades de que te salga un huevo común. Hay un 22% de posibilidades de que te salga un huevo poco común. Un 9% de que te salga un huevo raro, el 6% un huevo súper raro, un 4% que te salga épico y un 3% de que te salga un huevo legendario. En cambio, ya si compras un huevo raro, tiene un 18% de posibilidades de que te salga un huevo común, es un 20% que te salga un huevo poco común, ya hay un 28% de posibilidades de que te salga un huevo raro, 16% súper raro, 10% de que te salga un huevo épico, y hay un 8% de posibilidades de que te salga un huevo legendario. La segunda opción es comprar un pez en el mercado, donde podremos elegir las distintas características que tiene nuestro pez y el precio que en ese momento esté el pez. De esta forma nos aseguramos que obtenemos el pez con las características y el precio que nosotros seleccionemos. Otra característica que poseen nuestros peces y es única de Coin To Fist dentro de los juegos NFT, es el croma. Estos croma, o también llamados colores de piel, le darán ventajas especiales a tu pez en todas sus funciones y cambiarán estéticamente tu pez. Con un pez que tenga un croma de nivel 1 obtendrás una bonificación de corales de un 8%. Si el pez tiene un croma de nivel 2, la bonificación sube al 10%, en el nivel 3 un 12% y en el nivel 4 un 20%. También debemos de saber que para poder cambiar el croma debemos de conseguir los aerosoles o botes de pintura. Los de nivel 1 será un bote, una pulverización para el nivel 1, si el pez es nivel 2, dos pulverizaciones y así hasta el 6. Un pez en nivel 6 necesita seis pulverizaciones o seis botes para cambiar o para darle el croma, cambiar la piel. Siguiendo con el mercado, como hemos dicho, podemos elegir las características de nuestro pez y para ello utilizaremos la herramienta de filtro, el cual nos permite elegir entre la rareza, el nivel, el croma, el precio, el identificador. Este identificador será un dato importante cuando implementen los PVPs, como veremos más adelante. De esta forma podemos ver los precios que en cada momento tienen los distintos peces según sus cualidades. Recordando que en el mercado va cambiando las valorizaciones del token del juego. O sea, si el token sube o el token baja, los precios van a ir cambiando. Además de los peces, también podemos comprar su comida y los cromas para cambiar su aspecto y obtener mayores recompensas. El mercado no solo nos da la opción de comprar peces y demás objetos, sino que también podemos poner en venta nuestros propios peces y objetos como la comida. Si observamos, al entrar al mercado, la pestaña de arriba nos indica la primera, los peces y objetos que tenemos en venta y en la parte inferior, un historial con los movimientos realizados. Tanto si listamos algún pez en venta como si lo vendemos o retiramos detallando la cantidad, el precio, la fecha y la hora en que realizamos dicha acción. La siguiente pestaña nos muestra todos los artículos disponibles en el mercado. Seguidamente tenemos la pestaña que muestra el total de artículos vendidos y la última pestaña nos indica del total de corales vendidos, el volumen de ventas. También tenemos que saber que el costo de listar un pezcado en el mercado, un pez, es del 1% del precio de venta, o sea, que nos cobrarán un 1% del precio en que lo vendamos. Y en caso de que queramos sacarlo del mercado, bien sea porque lleva mucho tiempo sin venderse o porque simplemente nos hayamos equivocado o lo queramos sacar porque sí, nos cobrarán 20 corales. Por ello, hay que pensarse bien lo que vayamos a vender y, si por alguna razón lo tuviésemos que sacar del mercado, pues el costo que nos resulta es esta acción. Llegados a este punto, podríamos tener claro que lo ideal es ir al mercado y comprar peces a tope de gama, o sea, mayor rareza, mayor nivel y mayor croma. Pero evidentemente los precios de estos peces no van a estar al alcance de todos. Aquí es donde recordamos que los peces al alimentarlos pues van subiendo de nivel y solo es cuestión de tiempo que cada pez vaya aumentando su valor. Así que obtendremos el pez que más evolucionado esté dentro de nuestro presupuesto y luego día a día iremos subiendo sus características lo que revalorizará nuestro pez. Ahora vamos a ver la forma de alimentar a nuestro pez para que vaya subiendo de nivel y nos vaya generando corales que podremos reinvertirlos en el juego o cambiarlos por nuestra moneda. Los peces comen cada cuatro horas y el juego nos dará una barra que expresa un total de ocho horas donde se dividen en dos comidas de cuatro horas cada una. Nos darán información del hambre que tiene nuestro pez en cada momento. Una vez que la barra se vacíe será el momento de dar de comer a nuestro pez por lo cual con cada comida subirá de nivel y nos recompensará con una cantidad de corales. Antes de vaciarse la barra no podremos darle de comer pero una vez vacía tampoco pasará nada si no le damos de comer. El pez no morirá de hambre pero si no lo alimentamos no subirá de nivel ni nos proporcionará corales. La forma de darle de comer será pulsando en el botón verde situado debajo del pez y se nos abrirá una ventana con un desplegable para elegir la comida que queramos darle de comer. Una vez que le demos una ración de comida la barra subirá al 50% y comenzará un contador el cual nos mostrará el tiempo que nos queda hasta darle la siguiente comida. Si pasaron ocho horas la barra estará vacía por completo y le podremos dar dos veces de comer para subir al 100% su barra de comida. Tenemos que tener en cuenta que no come la misma cantidad de comida un pez de rareza 1 que un pez de rareza 6. Estas van aumentando dependiendo de su rareza. La cantidad de comidas que necesita cada pez es sencilla y se incrementa en uno dependiendo de su rareza. De esta forma los peces de rareza común pues necesitan una ingesta una comida el poco común que es nivel 2 necesita 2 y así hasta el 6. El nivel legendario al ser nivel 6 necesita 6 ingestas por comida. Esto lo podemos entender más fácilmente como piezas. Un pez común comerá una pieza de comida y un pez súper raro por ejemplo comerá 4 piezas de comida por comida. Llega el momento de conocer de qué tipos de comida disponemos. Por el momento como base tenemos 3 tipos de comida las algas las manzanas y los panes. Luego veremos que existen más y depende de la suerte el que las consigamos. La diferencia entre los tipos de comida básicas son las propiedades que nos ofrece. Cada comida nos hará subir una cantidad de experiencia distinta y por ello cuanto mayor es la experiencia que nos proporciona mayor valor tiene esa comida. Exactamente los 3 tipos básicos de comida nos aportan la siguiente experiencia. Una alga nos da 5% de experiencia una manzana nos da 10% y un pan nos da 15% de experiencia. Disponemos de una tabla que nos informa de cuánta experiencia necesitamos para subir a nuestro pez por medio de la comida para que alcance el siguiente nivel. Eso quiere decir que si nuestro pez es de nivel 1 necesitará 200 puntos de experiencia para subir al nivel 2. El 2 necesita 600 para subir al 3 del 3 al 4 1400 del 4 al 5 2500 y en el 5 una vez que lleguemos a 6000 ya tendremos el nivel máximo entrando en el nivel 6 que es el máximo nivel. Ya sabemos que es importante si queremos que nuestro pez suba de nivel lo más rápido posible debemos de alimentarlo con la comida que más experiencia nos ofrezca. La importancia ahora es saber cómo consigo esa comida. El juego tiene un sistema de pesca y cuando vas a pescar tienes posibilidades de obtener unos alimentos u otros objetos. Aparte podrías pescar otros tipos de comida como la sopa de calabaza que es un manjar muy apreciado ya que te otorga un 20% de experiencia y no suele encontrarse en el mercado. La pesca viene a ser como abrir los huevos. Si vas a pescar tendrás un precio por tirar la caña y dependiendo de la suerte conseguirás un tipo de comida u otra. Pero también tienes la oportunidad de pescar un huevo tanto normal como raro y otra posibilidad de que puedas tener mucha suerte y pescar corales directamente. En la tienda junto a los huevos simples y raros podemos comprar tres tipos de cañas o elegir una red de pesca. La pluma que veis también nos ofrece sirve para cambiar el nombre de nuestro pez si así lo deseamos. Dentro de las tres cañas que nos ofrece la tienda la diferencia entre ellas está en las recompensas que cada uno nos ofrece. Entendemos como recompensas a una comida u objeto incluido los huevos y los corales. Tenemos la caña básica denominada hilo de pescar esta caña nos ofrece una recompensa. La siguiente caña denominada caña de pescar nos ofrece tres recompensas y la tercera caña la denominada barra de carbón nos ofrece cinco recompensas. También tenemos la opción de comprar una red de pesca que nos ofrece diez recompensas. Como veis las cañas aumentan su precio dependiendo de la cantidad de recompensas que podemos obtener. tenemos la opción de comprar comida y objetos en el mercado por lo cual hemos de valorar los precios del mercado y si nos sale más rentable comprar la comida en el mercado o directamente pescarla sabiendo que pescando tenemos oportunidad de conseguir objetos de mucho valor a un precio reducido. Si decidimos pescar la mecánica es muy sencilla y solo debemos de mantener nuestro indicador de pesca dentro del pez que se desplaza verticalmente por la animación una vez llenada la barra habremos conseguido nuestras recompensas ya conocemos las distintas características de los peces la comida y las formas de alimentarlos vamos a ver algunas de las opciones que nos ofrece Contofis una de ellas son las recompensas diarias todos los días puedes obtener una recompensa de forma gratuita esta recompensa la obtendrás en la pestaña de inventario junto al botón de intercambio que más adelante veremos para qué sirve solo tendremos que pulsar el botón de recompensas para obtenerla puedes consultar el tiempo restante para tu nueva recompensa en el mismo botón en que la obtienes mediante un marcador de tiempo en la misma pestaña de inventario tenemos una opción que es la ruleta con la ruleta puedes obtener artículos únicos y peces de edición limitada que solo estarán disponibles por un corto periodo de tiempo cada recompensa tiene un porcentaje de probabilidades puedes consultarlo pinchando en la pestaña de opciones como vemos aquí se ve otra opción que nos ofrece Contofis y que podemos acceder desde la pestaña de inventario al lado de nuestro balance o cantidad total de corales que poseemos en este momento es el staking esta modalidad consiste en bloquear por un determinado periodo de tiempo una cantidad de corales y obtener un beneficio por el tiempo y cantidad de corales bloqueados el juego nos ofrece un beneficio del 15% sobre la cantidad de corales bloqueados durante un periodo de 30 días este porcentaje de beneficio podía ser cambiado en el futuro y hay que consultar en cada momento el porcentaje actual en el momento que de realizar la acción es importante recordar que no se pueden retirar bajo ningún concepto la cantidad de corales bloqueados hasta finalizar el periodo de bloqueo otra opción que nos ofrece Contofis es la calculadora una herramienta con la que podemos calcular los beneficios que obtendremos con nuestros peces nada más abrirla nos ofrecerá dos datos importantes uno en la parte superior izquierda con el precio del BNB y otro en la parte superior derecha con el precio actual del token ambos en tiempo real el funcionamiento de la misma consiste en especificar las cualidades de cada uno de nuestros peces para informarnos de la cantidad de corales que ganaremos aparte de los BNB y los dólares estas cantidades nos las ofrece en varios apartados contando tanto por día como por semana por 14 días y por mes así podemos saber de antemano las ganancias que podemos obtener en función de la cantidad y tipo de peces que disponemos los datos que nos solicita son sencillos debemos de especificar el nivel del pez la rareza el croma si es que tiene puesto que está la opción de elegir sin croma pulsando en ninguno y el precio al cual nos cuesta la ración de comida este dato es el que puede surgir algún tipo de duda y vamos a poner un ejemplo práctico para resolverlo si compramos en el mercado por ejemplo 20 panes a 6 corales debemos de dividir el precio por la cantidad de esta forma 6 corales dividido entre los 20 panes nos da un resultado de 0,3 corales por comida si hubiésemos comprado una caña dividimos el precio de la caña entre las raciones obtenidas de esta forma podemos completar la información sin dificultades y consultar los beneficios cuando agregáis vuestro primer pez veréis que sale reflejado en la parte inferior de la pantalla y podemos seguir agregando tantos peces como tengamos en nuestra pecera una vez completado el total de nuestros peces pulsaremos el botón de calcular para obtener el resultado final como veremos estos peces son muy rentables prácticamente ya conocemos todo el funcionamiento del juego y ahora vamos a hablar del oráculo el oráculo es un sistema que ajusta constantemente el precio de los objetos al valor actual del token la finalidad del oráculo es garantizar una entrada en el juego hacia los nuevos jugadores dentro de un rango de precios que sea más asequible para todos esto quiere decir que si el token del juego sube mucho de precio los jugadores nuevos que quieran comprar su primer pez les costará muchísimo dinero y con el oráculo mantendremos constante los costos a precios de entrada al equilibrar los precios en tiempo real el precio del token el CTFT si sube las recompensas que obtenemos al pescar bajan bajan los huevos el precio de las cañas la ruleta la comida y los costos del gremio bajan las recompensas del gremio bajan por el contrario si el precio del token baja las recompensas de pescado aumentan los huevos costarán más corales los costos de las cañas la ruleta la comida y el gremio aumentarán y las recompensas del gremio aumentarán de esa forma se equilibra todo tanto si sube como si baja el token el valor del coral y del token el CTFT sigue siendo siempre uno a uno por lo cual por cada token adquirido lo podremos cambiar por un coral como habéis observado hemos nombrado las recompensas del gremio ya es que COINTOFIS nos ofrece nuevas ventajas con nuevos beneficios mediante los gremios estos gremios se clasifican en tres tipos podemos crear un gremio pequeño mediano o grande dependiendo de los miembros uno pequeño con 50 miembros uno mediano con 100 miembros o uno grande hasta 300 miembros el costo para crear cada gremio estará influenciado por el oráculo para determinar cuántos corales nos costará su apertura pero el costo que se mantendrá en dólares y se pasará a esos corales está siendo 160 dólares un gremio pequeño 300 dólares un gremio mediano y 850 dólares un gremio grande si lo que quieres es unirte a algún gremio no tendrás ningún coste o sea que te puedes unir sin pagar nada para crear un gremio habrá que seleccionar un nombre una abreviatura y una bandera la bandera de gremio no podrá cambiarse por ahora así que hay que asegurarse de que elegimos bien nuestra bandera mediante una herramienta de sistema de diseño podemos diseñar nuestro propio icono de gremio que representará a todos los integrantes los gremios tendrán distintos niveles hay 7 para ser exactos al pertenecer a un gremio ganarás un porcentaje adicional de corales en todo por ejemplo si un gremio es nivel 3 ganarás un 18% adicional en todas las tareas de alimentación pvp y workbox el nivel del gremio aquí tenemos una tabla que podemos ver nivel del gremio 1 12% de ganancias adicional en todas las tareas si el gremio es de nivel 2 un 15 y así seguimos en el 318 421 en el 524 627 y ya si tenemos el nivel de gremio máximo al 7 tenemos un 30% de ganancias los beneficios que obtiene el líder del gremio se reflejan en una cantidad de corales que obtendrá en función del nivel del gremio para los gremios pequeños con 50 miembros recibirá 10 dólares al cambio cuando alcance el nivel 2 y así luego tiene dependiendo el nivel que alcanza pues por ejemplo en el 3 son 20 30 dólares al llegar al 4 40 al 5 6 y 7 si el gremio es mediano ya hasta 100 miembros cuando alcance el nivel 2 va a cobrar 20 dólares al alcanzar el nivel 3 va a cobrar 40 al 4 5 y 6 y 7 cobrará 80 por cada nivel un gremio grande que es hasta 300 miembros cuando sube al nivel 2 cobraría 60 dólares si llega al nivel 3 son 120 180 en el nivel 4 y luego ya los 3 restantes 5 6 y 7 cobraría 240 dólares por cada nivel también nos da la opción de elegir una de las dos facciones que existen la facción de agua dulce o la facción de agua salada ahí podrás elegir qué tipo de pez eres tú entre las novedades que están por llegar tenemos el sistema de PVP que será una nueva forma de ganar corales en Cointofish cada pez tendrá una habilidad única lo que diferenciará del resto y le dará sinergia con otros peces las clases principales serán DPS Tank o Support dentro de las cuales podemos puede haber híbridos por ejemplo entre tanques y Support o DSP y tanque etc algunos de los elementos que podemos saber son Poison Fire Electric Water o Plant que corresponden veneno fuego electricidad agua o planta también saber que van a haber más una característica interesante será el identificador de los peces lo que os había comentado antes un identificador por debajo de 400 dará al pez un 5% de estadísticas adicionales en el PVP y así vamos aumentando el tanto por 100 un 4 si está debajo de 1000 si está debajo de 5000 el pez tendrá 3% de estadísticas adicionales ya debajo de 10.000 el pez tendrá un 2% y debajo de 30.000 el pez dará pues eso un 1% de estadísticas adicionales próximamente tendremos más información sobre todos los PVPs otra novedad que está por llegar es el sistema de fusión de peces que nos permitirá fusionar peces de rareza 1 y 2 para mejorar la rareza a peces más fuertes de esta forma un pez de rareza 1 y un pez de rareza 3 se combinan para obtener un pez de rareza 4 además al fusionarlos obtendremos una ventaja adicional el pez resultante de las funciones tendrá un 75% de posibilidades de aparecer con un color de piel aleatorio por lo cual podría aparecer con un croma hay que recordar que las novedades que están por llegar al estar en constante desarrollo pues podrían ser modificados por aquí tenemos un adelanto para ir haciéndonos una idea por último sobre la mecánica del juego vamos a ver cómo retirar nuestros token a la hora de retirar nuestros token que ganemos el juego nos cobrará una pequeña tasa de retiro estipulada en un 5% para evitar una retirada masiva del token nada más entrar al juego disponen de un sistema el cual impone una tasa mayor desde el primer día que se entra hasta alcanzar los 14 días que en el cual ya tendríamos ese 5% esa tasa se irá reduciendo en un 5% cada día que vaya pasando por lo cual llegado el día 14 se habrá estabilizado en el 5% que nombramos en un principio para que los números concuerden tenemos la siguiente tabla que nos da como resultado partir desde el primer día con una tasa del 75% para que al descontar un 5% por día vencido lleguemos al día 14 con ese 5 entonces quiere decir que el mismo día que entramos al juego si queremos retirar nuestros corales pagaremos un 75% de tasa al día siguiente ya será un 70 al siguiente al día 2 será un 65 360 y así vamos bajando un 5% cada día a partir ya del día 14 es lo más rentable que es esperarte 14 días y simplemente pagar tu 5% de todas formas tú decides si lo quieres sacar antes también hay que saber que el mínimo de retirada es de 100 corales no podrás retirar menos de 100 corales otro dato importante es que una vez hecho nuestro retiro volveremos a comenzar el sistema del 75% hasta pasado los 14 días siguientes por último también es bueno saber que deberemos de esperar un mínimo de una hora entre retiro y retiro después de haber hecho uno mínimo una hora para hacer otro ya sabemos prácticamente todo lo necesario para decidir si queremos entrar a formar parte del fabuloso mundo de contofis bien si así es ahora vamos a ver cómo instalar nuestra billetera o wallet en este caso la de metamax veremos cómo aceptar el contrato de contofis cómo agregar el token del juego cómo comprar el token cómo cambiarlo por corales y con nuestros corales en nuestra billetera comenzar la gran aventura de comprar nuestro primer pez y ser parte de contofis lo primero ingresaremos en la web oficial de metamax nunca pulsaremos en ningún enlace que no sea el de la propia página oficial puesto que corréis el riesgo de que os descarguéis algún tipo de software malicioso que haciéndose pasar por metamax aunque tenga el mismo aspecto luego pueda robaros vuestros token y monedas virtuales siempre muy importante la página oficial lo primero elegiremos nuestro sistema operativo andros ios o usaremos el navegador en este caso voy a guiaros a través de la instalación como extensión del navegador chrome vosotros también podéis seguir los mismos pasos para ferfos u otro navegador pulsando en extensiones veremos el símbolo de metamax y podemos pulsar sobre el icono del pincho el cual nos fijará el enlace junto a la barra de direcciones y lo tendremos siempre accesible una vez que pulsemos sobre el icono de metamax nos dará dos opciones importar una cartera o wallet si ya disponemos de una o crear una nueva para crear una nueva como es nuestro caso deberemos de ingresar una contraseña de acceso y aceptar los términos de uso nos ofrecerá visualizar un vídeo informativo y después accederemos a la creación de nuestra frase secreta comúnmente llamada la semilla anotaremos bien nuestras palabras en el mismo orden que nos las mostraron y las confirmaremos en la siguiente pantalla para garantizar que las hemos anotado bien una vez aceptado ya tenemos nuestra billetera instalada como veremos tendremos instalada la red de ethereum por lo cual ya podemos realizar transacciones en dicha red de ethereum pero hay que saber que existen multitud de redes y debemos de añadir la red en la que esté alojado el juego al cual queremos acceder como ya dijimos la red en la que está alojado cointofish es binance smartchain y deberemos de agregar a nuestra billetera para ello accederemos a los ajustes de nuestra billetera metamax y pulsaremos en redes agregar y editar redes rpc personalizadas rellenaremos los datos que se ven en la imagen y aparte os postearé en la caja de descripción todos los datos para que sea más fácil copiar y pegar ingresando estos datos ya tendremos instalada la red de binance smartchain en nuestra billetera y ahora podemos agregar los tokens de los juegos que queramos disponer en nuestra billetera en el caso de cointofish el token es ctft y lo que haremos es dirigirnos a la parte inferior de la billetera y pulsaremos en importar token seguidamente copiaremos el contrato del juego que tenéis también en la descripción del vídeo e ingresaremos en la casilla de dirección de contrato de token que tenéis en la descripción De esta forma ya tenemos instalado nuestro token CTFT en nuestra billetera y solo nos queda adquirir dicho token. Los token, como los CTFT que utiliza Cointoffice, no podemos comprarlos con nuestra moneda local como podían ser euros, dólares, pesos, por poner un ejemplo. Para comprar estos token debemos de disponer de alguna criptomoneda que nos sirva de cambio. Como Cointoffice funciona en la red de Binance Smart Chain vamos a utilizar BNBs para adquirir estos token. Lo primero que hacemos es buscar una plataforma donde adquirir BNBs. Estas plataformas se conocen como los exchange. Un exchange de criptomonedas es el punto de encuentro donde se realizan los intercambios de estas a cambio de dinero fiat o de otras criptomonedas. Recordamos que el dinero fiat es la moneda de tu país, euros, dólares, etc. El dinero físico. En estas casas de cambio online es donde se genera el precio de mercado que marca el valor de las criptomonedas en base a la oferta y la demanda. Binance posee su propio exchange y es donde nos dirigimos para comprar nuestros BNBs, que es la moneda de Binance. Lo primero que haremos será abrirnos nuestra cuenta en Binance y realizaremos las identificaciones oportunas para poder operar en la plataforma. Una vez hecha la verificación nos dirigimos a la pestaña de comprar cripto y elegiremos la opción que más nos interese. En este caso, como ejemplo, yo utilizaré la tarjeta de crédito débito. Debemos de haber ingresado previamente los datos de nuestra tarjeta con la que vayamos a realizar el pago. En la ventana de compra, que se os abre, seleccionamos en la parte inferior de la criptomoneda que deseamos adquirir, en este caso BNB, y en la parte superior la cantidad de dinero que queremos invertir en esa criptomoneda, eligiendo nuestra moneda local, ya sea euros, dólares, pesos, etc. Como veremos, nos informa de la cantidad de BNBs que vamos a recibir por la cantidad de dinero ingresado. Al continuar, seleccionamos la tarjeta con la que realizaremos el pago y nos mostrará todos los detalles de la transacción que vamos a realizar, incluidos los gastos de comisión. En mi caso, comprando 50 euros de BNB me cobran 1 euro de comisión. Aceptamos la transacción y nos llegará la notificación de compra completa. Ahora llega el momento de enviarnos nuestros BNBs a nuestra billetera de Metamax, y para ello hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver una forma sencilla. Nos dirigimos en la parte superior de la derecha, en la pestaña de billetera, y seleccionamos Vista General. Pulsamos en la pestaña de Retirar y seleccionamos la moneda. En este caso, BNB. Luego nos pide la dirección de envío y debemos de copiar e insertar nuestra dirección de Metamax. Simplemente abrimos nuestra billetera y pinchamos en Copiar dirección. La ingresamos en su casilla y seleccionamos la red. En nuestro caso es BSC Binance Smart Chain. Colocamos la cantidad a retirar, en mi caso todo, y aceptamos. Confirmamos la advertencia de la red y veremos la información detallada de nuestro retiro. Completamos la verificación de seguridad y nos notificará la ventana de solicitud de retiro enviada. Esperamos unos minutos y en nuestra billetera podemos confirmar que ya disponemos de la cantidad de BNB que nos hemos enviado. Bien, ya solo nos queda convertir nuestros BNB en el token del juego COINTOFIS. Para ello, en nuestra propia billetera de Metamatch seleccionaremos Canjear. Deberemos de especificar cuántos BNBs queremos cambiar por el token COINTOFIS. Ya decidamos cambiarlos todos o solo una parte. Depende de nuestras intenciones. Seguidamente seleccionaremos el token COINTOFIS. Al haber ingresado el token de forma manual, nos saldrá una advertencia para que comprobemos que hemos ingresado el token oficial del juego y que todo está correcto. Confirmando, en continuar, nos mostrará la tolerancia de desfase. Esto representa un tanto por cien de tolerancia debido a que las criptomonedas tienen mucha volatilidad. Lo que se expresa como que su precio es constantemente cambiante. Igual sube de precio que baja. Y en el tiempo que realizamos la transacción podrían cambiar los valores. Y este es un indicativo que ellos manejan como tolerancia. Podemos avanzar sin más preocupaciones. En la opción revisar canje, nos informa de la cantidad de token de COINTOFIS que recibiremos y la cuota de red estimada que nos cobrarán por esa transacción. Una vez aceptada, en nuestra billetera se mostrará el total de token del juego que disponemos y será el momento de ingresar a la web oficial de COINTOFIS. Nos conectamos mediante nuestra billetera y esa es la forma en cómo el juego tendrá una conexión entre el propio juego y nuestros bienes como NFT, criptomonedas, etc. Al conectarnos, el propio juego podrá hacer una consulta sobre la cantidad de token de COINTOFIS que poseemos y nos dejará interactuar con su plataforma. La última acción que debemos de realizar será desplazarnos a la pestaña de Inventar y seleccionamos la opción de Intercambio. Esta ventana nos da las dos opciones básicas del juego, la retirada y el intercambio por corales. Como esta es nuestra primera entrada, seleccionamos Intercambiar token por corales, lo que nos permitirá convertir esos token CTFT que obtuvimos a la moneda del juego, en este caso corales. Y con esto, estimado amigo, ya dispondrías de tus preciados corales con los que podrás optar para ingresar en la tienda y adquirir un huevo o desplezarte al mercado y comprar los peces que desees, con la opción de especificar sus características. En esta misma pantalla, cuando ganemos y tengamos acumulados la cantidad de corales que nosotros estimemos oportuna para retirar, en la pestaña de Retirar retiraremos esos corales con la tasa de retiro que esté estipulada en ese momento. De momento, esto es todo por ahora y seguiremos informando con la llegada de nuevas novedades en Contofis. Bienvenido al mundo marino y espero que disfrutes de una buena pesca y una buena compañía de estos preciados peces a los cuales seguro les vas a tomar mucho cariño.